Música Venga cuando venga, deja atrás el peso, queman las maletas, tira tu champú Venga lo que tengas, dame lo que quieras, agrazo suelteras Como veas tú, haga lo que hagas, hazlo porque quieres, no pongo de veres Y no paso lista, brisa como vista, suelta pantalón, no te me disfraces para la ocasión Como te quiero querer, si te da el mundo te da Y aunque me veas bailar, baila como tú quieras bailar Música Venga cuando venga, ven sin salvavidas, sin paracaídas y sin afecta Diga lo que digas, digo sincerante, fuerte y al semblante, no puedo encantar Haga lo que hagas, que seas sincero, sin quizás sin peros y sin avaliz Música 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 Baila como tú quieras bailar Baila como tú quieras bailar Baila como tú quieras bailar